Franklin ha desaparecido, así que deja tu me gusta y suscríbete al canal para encontrar a Franklin en este video Y es que es justamente por eso a lo cual he venido a este lugar, al parecer la policía ya ha llegado Hay todo un cerco, obviamente puedo pasar, me tienen que dar permiso, yo soy el amigo de Michael Y si, al parecer ha desaparecido, ahora simplemente seguiré caminando por este lugar Porque al parecer están como resguardando la zona, miren nada más esto Ahí hay un oficial como dando vueltas y todo, acá hay otro, hay todo un cerco de seguridad Y bueno es que es algo lamentable, no es algo lamentable esto, Franklin ha desaparecido Miren acá hay otro oficial y vean esto, esta es la entrada de la casa de Franklin Hay un coche totalmente destruido, pero que es esto, que sucedió aquí Vaya si, igual como lo estaba pensando, allá hay otro cerco de oficiales Obviamente para evitar que pasen por la calle por la cual vive Franklin O bueno, vivía, ¿no? Vivía Franklin porque ha desaparecido todo un cerco de seguridad No sé para qué hayan traído todas estas municiones Miren nada más esto, aquí hay un coche totalmente destruido Un montón de ladrillos y un montón de cosas Ok, bastante raro, esperen, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Es la DNI de Franklin, Franklin Clinton, ¿no? Y ahí está su dirección Y aquí está su teléfono Y obviamente eso es lo más raro, miren, eso es lo más raro que justamente por aquí hay todo un camino Como manchas al parecer Y son dos, miren, esto que está justamente por aquí Y justamente también por acá, que aquí están como estos oficiales cuidando la puerta Ey, miren esto, aquí hay otra pista, creo que es como un tacón, algo así Bastante raro, ¿no? Bastante raro esto Ahora vamos a ver qué está pasando dentro de la casa de Franklin Espero que Chop esté bien, no me lo puedo creer Y Chop también desapareció Eso no es nada bueno Y al parecer había un montón de cosas justamente aquí Que no sé si son de Franklin, seguramente sí No me lo puedo creer Miren todo esto Oh no, oh no, ¿qué pasó aquí? Ey, miren esto, justamente aquí hay otro tacón Eso está bastante raro, muy raro De hecho aquí están como unos paramédicos que vinieron a limpiar todo este desorden Ok, eso está bastante extraño Hemos encontrado el INE de Franklin Un teléfono y dos tacones Debo de hablar con algún oficial o algo Ok, genial, acaba de llegar uno Vamos un poco más hacia acá para que nos lo digan, ¿no? Para que no escuchen todos Esta información no debería decírtela Pero deberías de ir a la casa de la tía de Franklin Esto no es nada bueno, no sé qué está sucediendo Hemos encontrado su motocicleta justamente aquí en la colina Deberías ir y seguir buscando pruebas Ya que nosotros tampoco hemos podido saber qué está sucediendo Ok, ok, nos acabas de decir Que han encontrado la motocicleta de Franklin Hemos encontrado su INE, bueno, su tarjeta Hemos encontrado su teléfono Hemos encontrado ya algunas pistas Pero ahora la motocicleta de Franklin Está la patrulla justamente aquí Aquí está una barrera Obviamente para que no entren los ciudadanos No entre la gente normal Porque miren esto O sea, esto no es nada bueno La moto de Franklin La verdad no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que le haya pasado a Franklin? Voy a seguir investigando Y algo bastante raro Miren, es como que algo pasó Creo que algún coche o algo por el estilo Pero algo saltó por aquí Sí, en efecto Como que salió volando toda la barda Miren, aquí hay un montón de piezas y todo Eso es muy raro He llegado a la casa de la tía de Franklin Y esto no me gusta para nada Está completamente rodeada de oficiales, patrullas Creo que me van a dejar pasar Ok, está bien Y vean Ok, no hay nadie en la ambulancia Eso, bueno, al menos es bueno No, 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 no ¿Es en serio esto? Miren, ahí están como estos paramédicos Como viendo qué sucedió Como intentando sacar pruebas, ¿no? Vamos a ver qué está ocurriendo aquí No puede ser No puede ser A ver qué es todo esto ¿Otra vez estas mismas cajas? No No, 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 no No, la tía de Franklin Ahí está como la funda del machete No, no, no ¿Qué le pasó? Yo tengo que encontrar Qué está sucediendo aquí Porque esto es muy raro Voy a salir con cuidado La verdad es que no quiero llamar la atención De ningún oficial Ni mucho menos La verdad es que no quiero que me arrecen Simplemente estoy haciendo mi investigación, ¿no? Estoy intentando encontrar pistas Ok Acaba de llegar Lamar Michael, te he estado buscando Por fin te encuentro Vaya Bueno, ya viste que las cosas han ido un poco mal Y aún esto está peor He encontrado el coche de Franklin Por favor Vamos, acompáñame Algo está ocurriendo aquí Y la verdad es que lo vamos a averiguar De hecho, voy a seguir a Lamar en este momento Voy a ver hacia dónde me lleva No, miren esto El coche de Franklin Qué locura sucedió aquí No puede ser Ok, voy a ver si veo algo No hay nada Y al parecer Como que Yo pienso O sea, quiero pensar que Franklin Estaba como intentando escapar, ¿no? Como que estaba intentando escapar O algo así Como que se estrelló Pero algo más raro Que estoy viendo ahora Miren esto Aquí hay como más pisadas De hecho Y esta camioneta También como que está estrellada Algo que me llama un montón la atención Es esto Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y todas conectan como hacia donde mismo Por ejemplo, aquí Y justamente acá hay otro coche Completamente volteado Esperen ¿Qué es? Ey, ey, ey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos están disparando ¿Qué locura es esta? Ok, me voy a cubrir Me voy a cubrir por aquí ¿Qué es esto? Hay unos tipos Justamente arriba de una camioneta Ok, le acabo de dar a uno Lamar Hasta a un lado Están escapando Señor, no puede ser Se acaba de escapar el señor Con su Lord Rider Bueno, me voy a robar este Que está justamente acá ¿Es en serio? ¿Es en serio? En esto voy a seguir esa camioneta No puede ser Por favor, que encienda Perfecto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahora mismo ¿Vas a ir o no vas a ir Lamar? Bueno, aquí se queda Lamar Me marcho Me marcho Ya llegó la policía Me voy de aquí Me voy de la escena del crimen No, perdí el rastro de la camioneta No puede ser Ay, no Esperen ¿Esa es la camioneta de Trevor? No puede ser ¿Qué pasó aquí? ¿Es en serio? Ay, no Ok, está vivo Está vivo aún Pero como que ¿Le hicieron algo? Aún tengo tiempo Aún tengo tiempo Me voy a acercar con mucho cuidado No hay nadie, ¿verdad? Sé completamente solo Y hasta aquí Les perdí el rastro De las camionetas Me voy a acercarme De hecho, como que Trevor Se enfrentó a ellos, ¿saben? Como que chocó con este bocho Miren Lo dejó totalmente hecho pedazos Y ahí está el monito De la camioneta de Trevor Sí, en efecto Es su camioneta No, en serio Debo de cuidarme las espaldas, ¿eh? Debo de cuidarme las espaldas Y Trevor Lo bueno Es que aún está vivo Eso es lo importante Estoy ayudando a Trevor A levantarse La verdad Es que no sé si está dañado No sé si le hicieron algo Pero estoy intentando ayudarlo La verdad es que Al parecer tuvo como un choque Bastante fuerte ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nos están disparando Nos están disparando Ahí hay otra camioneta La voy a hacer pedazos La voy a hacer pedazos Ahora mismo No puede ser Está escapando Todo por ayudar a Trevor Vamos Vamos Ok, le pinché un neumático Les voy a dar Les voy a dar No les di No les di No les di No les di Voy a agarrar mi coche Bueno Es que este coche Está bien Está bien Lo voy a utilizar Pero vean esto O sea, ni siquiera corre Lo siento Trevor Lo siento Me tengo que marchar Me tengo que marchar Debo de encontrar a Franklin Está muy dañado ya No, he perdido el rastro De la camioneta O tal vez no Allá van Allá van Perfecto Vamos Esto me va a gustar Un montón Ahí está Ahí está Y en 3, 2, 1 Tómala Perfecto Ahora tengo que seguir A la otra Que va justamente por allá La voy a alcanzar He destruido a una Por completo Y ahora Voy a seguir cobrando Venganza Allá va la camioneta Vamos La voy a seguir Hasta donde vaya Justamente aquí es donde Llegaron los sujetos A la casa del muelle Y me voy a venir a estacionar Por acá Porque no sé si ya lo habían notado Pero justamente aquí Está todo el ejército Está todos los oficiales Me imagino que encontraron También las pistas Como nosotros De hecho ahora mismo Voy hacia allá Voy a meter mi coche Justamente por aquí Y justamente ahí enfrente Es donde llegó la camioneta Pero aún no sé Si Franklin esté ahí Están como viendo la zona ¿No? Y es que la verdad No se ve nada Miren No sé realmente Si Franklin Está en esa casa del muelle Debo de infiltrarme Hacia el otro lado Y la manera que lo voy a hacer Puede ser saltando De este lugar Y entrar por el otro lado Creo que eso es lo que voy a hacer ¿Saben? Voy a saltar ¡Va por ti Franklin! ¡Vamos! Ok Se veía más épico En mi cabeza Muchísimo más épico Pero no funcionó Y ahora Que ya estoy justamente Acá arriba Me puedo infiltrar Perfectamente Ahí hay uno Uy perfecto No me vio No me vio Uy hubiera sido mi final La casa está completamente rodeada Aún no sé si Franklin Está ahí De hecho voy a subir un poco más Ahí hay un sujeto Hay un montón de hecho Ahora necesito saber Si realmente Franklin está aquí O todo es una trampa El plan perfecto sería Terminar con estos sujetos E ir directamente Hacia allá Que estoy viendo como una Base Como un lugar medio extraño Puede que hay este Franklin La verdad es que no lo sé Así que esto se va a poner épico En 3, 2, 1 Vamos hacia allá Voy a destruir Todo el lugar Espero que esto sea lo correcto Espero que esto funcione Estoy destruyendo Toda la casa Voy a destruir ese sujeto Que está intentando escapar Puedo entrar De hecho voy a apresurarme Voy a apresurarme Voy a ir caminando Justamente por aquí He derrotado a la mayoría Y seguramente me voy a encontrar más Y en efecto Miren esto Aquí vienen unos Los elimino Los elimino Ahí está Y acá viene otro Ahí viene Cuauhtemo Lo elimino Sí, sí, sí Ahí está uno Lo elimino Y ahí hay otro Arriba del coche Y justamente ahí atrás también Ahora me voy a subir Justamente aquí Para ver qué está sucediendo Lo único raro Es este lugar de ahí Miren Ese lugar es el extraño Voy a ir justamente por aquí Voy a agarrar un coche Y voy a romper Esas barreras Vamos Le doy vuelta Y en 3, 2, 1 Franklin Oh my god Me acabo de llevar a un sujeto Me acabo de llevar A un sujeto Esto parece de película Ahora entiendo todo Habían raptado a Franklin No puede ser Pero ahora Franklin Está bien Si el video te gustó Te recomiendo que vayas a ver Justamente este Que también es un video mío Y seguramente te va a encantar Por cierto Deja tu me gusta Y también suscríbete al canal Para llegar a 4 millones Adiós a ver ¡Suscríbete al canal!